Hola a todos, yo soy Pato Cortés, muchas gracias por estar de nuevo en mi canal. Hoy tengo un invitado que tiene una gran historia de éxito, muchísima disciplina, él es boxeador, campeón mundial, está con nosotros Cristian Mijares. Mi querido Pato, ¿cómo estás compadrito? Muchísimas gracias y bienvenido a tu casa compadre. No hombre, gracias a ti por recibirme. Gracias, no hombre, no hombre, al contrario, gracias desde que me avisaste de la oportunidad de poder entrevistarme, yo feliz compadrito, aparte con puras estrellas chingado. Tú eres una estrella. No, pero tú pura artista. Pero pues tú eres como artista también. Pues más o menos, ni creas que tanto. O sea, te he visto en tele, en radio, eres comediante, conductor. Estando pero y todo. Estando pero, ¿no? No, no es cierto, no es cierto, no hombre, pero muy feliz de estar en tu canal y contento de hacer esta entrevista, más que entrevista, hasta plática compadre, entre amigos. Es una charla entre amigos. Es correcto. Es una charla entre amigos, yo la verdad tengo buenos amigos laguneros, incluyéndote. Gracias. Y pues gracias por recibirme, qué bonito tu casa. Gracias a la orden. Y es fruto de todo lo que nos vas a contar, ¿verdad? Es fruto, ahora sí que de, esto me lo gané chingazos, compadre. Ahora sí que literal, ¿no? Partí la madre, ser sabroso, en la vida. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero sí, desde muy niño, desde muy niño. Yo vengo de una familia humilde, ¿no? Familia humilde de Gómez Palacio Durango, natural de Gómez Palacio Durango. Y con sueños, con sueños, con ilusiones y siempre con metas bien fijas para lograr ser exitoso en la vida. Y mira, gracias a Dios y gracias al trabajo, gracias a la disciplina. Pero lo más importante, gracias a que creí en mí, se logró ser cuatro veces campeón del mundo y ser una persona exitosa. Y en lo que viene ahora en mi vida y en mi carrera, siempre trabajando para ser el mejor. Eso es muy importante lo que dices, creer en uno mismo, ¿verdad? A veces, como dicen, no es ser el mejor, es el que se la cree, ¿verdad? El que se la cree y el que es disciplinado. El que es disciplinado. Totalmente. Yo creo más en una persona disciplinada que en una persona talentosa. ¿Por qué te lo digo? Porque yo vengo de una familia de boxeadores, de Gómez, familia Mijares. Y siempre con familiares míos o primos míos mucho más talentosos. Un talento impresionante que traían ellos nato, pero yo fui más disciplinado. Es por eso que te lo digo y te lo aseguro, que yo creo mucho más en la disciplina que en el talento, porque fue mi caso. Ahora sí es tu caso. Y, por ejemplo, de tu familia, yo eso lo desconocía, que vienes de una familia de boxeadores. ¿Alguno fue profesional? ¿No fueron campeones, verdad? Todos, fíjate que yo vengo desde mi abuelo materno, don Vicente Mijares. Yo soy Mijares por parte de mi madre. Mi primer apellido es Lucio. Pero por la dinastía de los boxeadores se le pidió permiso a mi padre. Y el llevar primero el apellido Mijares por la dinastía de los boxeadores. Y lo permitió, lo aceptó. Y el primer boxeador en la familia de los Mijares fue mi abuelito, don Vicente Mijares. De ahí, él le inculcó el boxeo a todos mis tíos. A mi tío Vicente Mijares, que fue el número uno del mundo en los años 70s y 80s. Él disputó un campeonato mundial en aquellos años, en el año 74. Que desgraciadamente no lo gana en Puerto Rico. Y luego viene mi tío Ricardo Mijares, que es mi mentor, que es quien me enseñó a mi boxear. Y es quien ha sido como mi segundo padre. Así es que él fue el que me enseña a boxear. Él me pone los guantes por primeras en la vida. Y fue quien me hizo cuatro veces campeón del mundo. Es que vengo de una familia totalmente de peleoneros, compadre. ¡Guau! Se ve que eran bravos, ¿no? Y ve, te digo que eres un artista. Me voy enterando que Cristian Mijares, tu nombre no es... Bueno, sí es real, pero no es el paterno. O sea, que hasta nombre artístico. Nombre artístico me pusieron, compadre. Y fíjate que es una gran anécdota, ¿no? Porque cuando me lleva mi tío Ricardo al Arena Olímpico Laguna, donde yo debuté como boxeador a la edad de 12 años, llegamos para inscribirme en el torneo Guantes de Oro famoso en aquellos años. Y me preguntan mi nombre y rápido contesta mi tío, ¿cómo te llamas? Porque tengo tres nombres, güey. Y aparte me dicen en el chat. ¿Cuáles son tus nombres? Lorenzo, Cristian, Ricardo. ¡Guau! Tampoco sabía eso. Y fíjate nomás, compadre, ¿no? Ya tengo más nombres de telenovela que mi compadre Ariel López Padilla. O que nuestro amigo Ron, ¿no? Ok, correcto, que mi compadre Ron también, ¿no? O que mi compadre Gabriel Soto, ¿no? Sí, sí. Vengo... Ahí traemos bastante historia en eso y... ¿Y qué dijo él, Cristian Mijares, cuando preguntaron el nombre? ¿Cómo te llamas? Pues, Cristian. O sea, él te bautizó. Sí. Ok, te vamos a poner Mijares por la familia. Sí, le piden permiso a mi papá y estaba mi papá. ¿Le podemos poner Mijares? Claro que sí. Te iba a preguntar algo... Ya, Cristian Mijares. Y de ahí nació Cristian Mijares y se quedó y se va a quedar para toda la vida. Y se va a quedar... Te iba a preguntar algo y, bueno, pues ya me contestaste. Normalmente yo creo que cuando alguien se decide por boxear, sus papás dicen, no, ¿cómo, ¿no? Pero aquí ya venías, tus papás no dijeron nada cuando tú dijiste que quiero. Estaban acostumbrados totalmente, claro. Estaban acostumbrados de ver a mi tío Vicente, de ver a mi tío Ricardo, de ver a mis demás primos. Porque todos en la familia alguna vez se subieron a un cuadrilátero, todos boxearon alguna vez en su vida. Algunos fueron profesionales, algunos no. Pero yo creo que mi madre, mi madre, siempre la mamá es la que más sufre, ¿no? Es la que... Claro, imagínate que a su hijo esté... Se lo estén madreando. Sí, sí, debe ser muy terrible para tu mamá. Yo creo que cada pelea sufría... Sufría muchísimo. Sufría muchísimo, claro. Pero ya estaba acostumbrada. Claro. Ya estaba acostumbrada de familia de boxeadores, familia de peleoneros, imagínate, ya estaba acostumbrada. Así es que no se batalló tanto por eso. Cuando yo iniciaba o cuando inicié en este deporte, cuando fui a Mateo o cuando hacía mis primeras peleas, yo la veía muy normal, a mis padres la veía muy normal. Al contrario, siempre apoyándome, siempre dándome ánimo, siempre estando pendiente de mí, de mi carrera. Ya cuando yo empecé a hacer, a defender títulos del mundo, fue cuando yo veía muy nerviosa a mi madre. La veía muy nerviosa, yo creo, porque ya me había quedado muy madreado o algo, ¿no? Pero... Sí, ahí eran golpes ya... Ya era de ver, compadre. Ya era de ver, sí, pero ha sido una carrera impresionante. Fue una carrera impresionante porque ya me retiré hace cuatro años. Hice una carrera de 24 años. ¿24? ¿Qué edad tienes, Cristian? Tengo 40 años. 40 años de edad. ¿Hasta los 16 años? Empecé a los 12. No, pero entonces, ¿por qué dices que tu carrera 24? ¿24? Dure 24 años. Ah, ok, ok. Empecé a los 12 años. Está retirado. Y me retiré a los 36. Sí, dices que vienes de una familia muy humilde. Sí. ¿Cómo era tu vida? ¿Hubo carencias? Hubo carencias, hubo carencias, sí, claro. Vengo de una familia muy humilde. No tan humilde, porque mi papá siempre era bien trabajador. Mi papá fue una persona muy trabajadora y una persona que a mí me enseñó lo que es la disciplina y lo que es tener que trabajar para ganarse las cosas. Él fue mi inspiración, él fue mi ejemplo en eso. Así es que nunca me faltó que comer, nunca me faltó que vestir, gracias a Dios. Mi madre era una persona muy administrada y mi padre una persona muy trabajadora. Fue una combinación que se dio ahí perfecta para que nunca me faltara nada, pero no teníamos lujos. No teníamos lujos, no batallábamos a veces para comprar tenis para entrenar o ropa para entrenar. O sea, tenías lo necesario. Lo necesario, claro. Y qué padre que demuestres ese agradecimiento hacia tus papás. Claro, claro. Te felicito. Y aparte, yo te veo el otro día que estuvimos en radio, que luego, luego estás muy orgulloso de tu mamá. Claro. Es algo para aplaudir. Es que mi jefa, sin duda alguna, la jefa fue una inspiración grandísima para mí, porque fue una, hasta la fecha es una persona muy positiva, es una persona que no se deja caer, una persona que me enseñó que tenía, que yo había nacido para ser alguien en la vida. A veces de niño, pues no nos la creemos, incluso de adulto no nos la creemos, no tenemos inseguridades. Pero cuando yo demostraba o mostraba esas inseguridades, siempre estaba mi mamá ahí, ¿no? Siempre estaba diciendo, pues, no se haga huella en delicia, chíngale, usted nació para ser chingón. Qué importante que los papás te digan todas esas cosas y no te digan todo lo contrario. Hay muchos padres que dicen lo contrario, como dices tú, que te pendejean o... Sí, igual y no lo hacen por mala onda, pero puede afectar. ¿Cuántos hermanos eran? Somos tres hermanos, somos tres hermanos solamente, mi hermano era mayor, yo el del medio, soy el sándwich y mi hermano el menor. Somos tres eran nada más hermanos. Ok, entonces empezaste a los 12 años a darle al box y ¿cómo fuiste ascendiendo? O sea, ¿cómo se hace? Como un boxeador de Gómez Palacio, ¿cómo llega a convertirse en un campeón mundial? Pura disciplina. Debe haber miles de boxeadores. Disciplina, mucho sacrificio y además batallamos muchísimo porque en ese entonces, estamos hablando de hace 20 años, hace 17 años que iniciamos ya como profesionales también. Así es que imagínate, no había oportunidades, no había apoyo, no había patrocinio, no había nada. Tuvimos que luchar en contra de todos para poder sobresalir y gracias a Dios, a base de esa disciplina, a base de esa perseverancia, a base de esa chinga en el gimnasio, de esos sacrificios que hacíamos, logramos ser unos buenos peleadores profesionales, buscar y nos llegó una gran oportunidad por un campeonato nacional que me llevaban, como decimos acá en el norte, nos llevaban de pichón, nos llevaban para que nos ganaran. De carne de cañón te llevaban. Nos llevaban de carne de cañón, es correcto. Y diste la sorpresa. Di la sorpresa, di la sorpresa. Cuando todo el mundo decía que yo no servía para esto, cuando todo el mundo decía, Cristian lo van a noquear en el primer round, cuando todo el mundo decía, todo el mundo, no creían en mí, creían más en mis familiares, creían más en mis primos y todo el mundo decía, Cristian no sirve para esto, que se retire, Cristian que se dedique a otra cosa. Me dediqué, trabajé, solamente escuchaba esos comentarios que me alimentaban para ser todavía mejor y para demostrar, no a ellos, para demostrarme a mí mismo que yo podía ser campeón del mundo. Trabajé muy duro, se dio la oportunidad por un campeonato nacional, fui y la aproveché, le gané al primer clasificado mundial y campeón nacional en ese entonces, le di una paliza, me logró, me coronó campeón nacional y me clasificó mundialmente. ¡Wow! ¿Dónde fue esa pelea? Esa fue en Gómez Palacio Durango. ¿Fue en tu tierra? En mi tierra fue Gómez Palacio Durango, fue en el palenque de la feria de Gómez Palacio. Te digo, hicieron una magna función de box, que en ese entonces era un auge aquí, aquí en la Laguna, las funciones de box, me lo trajeron, me lo trajeron, como quien dice, para que me ganara, yo creo. Aproveché la oportunidad, me la creí, trabajé durísimo y ahí empezó, ahí empezó lo bueno. Pues mira, te felicito por el carácter que tienes, porque si todo mundo te decía, no, tú no sirves y demás, es muy difícil seguir adelante y más en una carrera así, que no es como que te paguen hasta que ganas, tienes que seguir y tienes que tener una motivación muy fuerte. Fíjate que yo le digo a los chavos de ahora, le digo a mis hijos incluso, que esta carrera o yo logré muchas cosas por hambre y me preguntan, no tenías que comer, ese tipo de hambre no era, era un hambre de ser alguien en la vida, un hambre de triunfo, un hambre de ser una persona exitosa, esa era mi hambre, porque te lo vuelvo a repetir, mi papá muy trabajador, nunca nos faltó nada, nunca nos faltó que comer, gracias a Dios, pero yo tenía un hambre de triunfo, un hambre de ser alguien en la vida, un hambre de que me reconocieran, ¿sabes? Así es que por eso trabajé, trabajé, trabajé y a pesar de que me decían, me decían en la cara, así directamente, tú eres un pendejo, tú no sirves para esto. Tal cual. Así. ¿Y qué contestabas? Porque eres bravo, ¿eh? Antes no existía el bullying, compadre, antes no existía, ay, ya me lo van a traumar, no, hay más traumados que la chingada, imagínate, llegaban y te decían, ¿cómo estás pendejo, güey, tú no sirves para esto, retírate? Exactamente, los buenos son los otros. Pero tú no eres alguien dejadito, yo me quiero que les contestaba. No soy dejado, pero sí, 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 era muy inteligente, en ese entonces yo no decía nada, solamente me quedaba callado, en mi interior pensaba, voy a entrenar tres veces más. ¿Te picaban la cresta, dirías? Punto, claro, claro, me motivaban, ah, ok, yo pensaba, soy un pendejo, perfecto, voy a entrenar todavía tres veces, porque yo voy a ser campeón del mundo. ¡Guau! Yo voy a ser campeón del mundo. O sea que hasta lo podrías agradecer, tal vez. Ya, totalmente, y todavía me topo con algunas personas de las que me dijeron, y los saludo con muchas gracias, con mucho agradecimiento. Sí, ganaste ese campeonato en Gómez Palacio, das la sorpresa de ahí, ¿fue un parteaguas en tu vida? Fue el parteaguas total ahí en mi carrera. Ya se fijaron en ti. Ya se fijaron en mí, promotores de otras partes de la República, de aquí en La Laguna seguían no creyendo en mí, viene gente de fuera, firmamos un contrato con un muy buen promotor, que ese promotor cuando firmamos el contrato, recuerdo perfectamente, estábamos mis tíos, él y yo, y nos dice, yo no pago ningún peso por firmar a un peleador, pero yo te prometo que si tú firmas conmigo, en un año yo te voy a estar, yo te voy a estar llevando por tu pelea del campeonato del mundo. ¿Te la jugaste? Me la jugué, punto. Imagínate la noticia que tú siempre quieres escuchar o que siempre estás esperando. Pero es una lana, ¿no? No, que tú quieres el campeonato del mundo. No, yo sé, pero también dices, bueno, voy a firmar, quiero una lanita, ¿no? Ah, fíjate, ahí te va, ahí te va. Sinceramente, yo en ese entonces, yo no quería ser campeón del mundo o no quería ser un reconocido por ganar dinero. Mi pasión, mi pasión siempre era ser campeón del mundo. Ok. Yo, no sé si malamente o me apasionaba tanto con mi trabajo que solamente me enfocaba a eso, jamás pensé o jamás me imaginé que venía dinero, que venía fama, que venía poder, que venían mujeres, que venía todo lo que vi. Todo lo que viene. Todo lo que viene. Pero, bueno, ¿de qué vivías, Cristian? Te digo, mis padres siempre bien trabajadores. Oh, entonces, tus papás te ayudaban. Siempre apoyándome toda mi carrera. Nunca me faltó nada gracias a ellos. Pues, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. O sea, no tenías, te podías dedicar y enfocarte en eso. Enfocarme totalmente y al 100%, claro. Ok. Y, bueno, viene tu primer pelea después de un año. ¿Sí te cumplió el promotor? Espérame, güey. Ahí te va. Él no me cumplió. ¿Por qué? Porque él me dijo que en un año, compadre. Y a los seis meses ya me estaba hablando que ya me querían para una pelea de campeonato del mundo. O sea, que fue a la micha, güey. O sea, no te cumplió, pero para bien. Para bien, claro. O muy cumplidor, ¿no? O muy cumplidor también. ¿Quién sabe? En su casa, va. Pero conmigo sí, el cabrón. Sí, muy cumplidor. Y a los seis meses ya me estaba hablando en casa de mi madre. Recibo la llamada esperada de toda la vida, ¿no? Que me dijo, ya tenemos la pelea por el campeonato del mundo. Imagínate, la llamada o la noticia que estuve esperando durante 10 años en mi carrera. ¿Qué sentiste, Cristian Mijares? ¿Que tus sueños iban a ser realidad? Emoción. Muy contento. No me la creía. Qué chingón, la verdad, en ese momento emocionado. No lo demostraba, pero estaba muy emocionado. ¿Qué ya tenías? A mí, 25 años. ¿25 años? Yo 25 años tenía, claro. ¿Dónde estabas cuando te hablaron? En casa de mi madre. Estaba en casa de mi madre. Yo acababa de entrenar. Estábamos preparándonos para comer. Cuando recibo la llamada al teléfono de la casa, y era mi promotor. ¿Te dio miedo? Nada. ¿Nada? Nada. Me dio mucha emoción. Me dio muchos nervios. Sí, nervios, sí. Miedo, nada. Mucho, me emocioné tanto que dije, wow, pero ahí te va. Todos los boxeadores en ese entonces, y ahora creo que también, nos imaginamos una pelea de campeonato del mundo en Las Vegas, ¿no? Porque Las Vegas, uh, en el boxeo, es la meca del boxeo y lo que tú quieras. Pero cuando le pregunto, oye, ¿y dónde va a ser la pelea? Ay, y no tengo visa, güey, para irnos a Las Vegas y cuando. En Japón. Ah, cabrón. En Japón. En Japón. Vamos a Tokio, hijo. Vamos a Tokio, a Japón, a retar al campeón mundial, Katsushige Kawashima. Japonés, obviamente. Japonés, es el campeón y vamos a ir a ver. ¡Oh, man! Véanme, todavía no hay YouTube, todavía no hay dónde ver videos del peleador. Y, como modo, cabrón, a prepararnos para una pelea, para una guerra rival del rey. Nos preparamos. Bueno, fuimos con mi tío al gimnasio, mi tío Ricardo. Ya tenemos la pelea en campeonato del mundo y estamos todos incontentos. Me dijo a prepararnos, a prepararnos, tres meses nos preparamos. En tres meses. ¿Por qué? Porque nos avisan, nos avisa la pelea y la pelea iba a ser el 19 de septiembre. Nos faltaban tres meses para el 19 de septiembre. Nos preparamos tres meses soñados con una ilusión impresionante. Cuando salió la noticia o cuando salió la nota en el mundo boxístico, todo el mundo decía, van a matar a Cristian en Japón. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo son inconscientes? ¿Para qué lo llevan? Finche Cristian, no vale madre. Cristian, a lo mejor es campeón nacional, pero hasta ahí va a llegar. Hasta ahí. Hasta ahí. Ese es su tope. Cuando yo leía las notas o cuando escuchaba que lo decían, no era más que motivarme más, ¿sabes? Dicía, ah, cabrones. Te pizcaban más la crece. Claro, claro. Imagínate que decían eso y a veces llegaban y me lo decían así crudamente en la cara. Te decían, no, mames, te van a matar allá. No chingues. Inconscientes, ¿para qué te llevan? Hasta Japón, allá sí son durísimos los japoneses. No chingues. ¿Sabes qué decía? ¿Qué pensaba? Pensaba, no lo decía. Nada más me reía. Así iba, así se iba. Nada más decía, chinguen a su madre. Yo voy a ser campeón del mundo. Yo voy a ser campeón del mundo. Púntame. Metí al gimnasio tres, cuatro horas más. Listo. Nos fuimos a Japón, compadrito. ¿Entrenabas en Gómez? En Gómez. Siempre entrené en Gómez. Ajá. ¿Y el calor no te afectaba? Al contrario, compadre. No, hombre. Nunca batallé para el peso por lo mismo. Acostumbrado. Mínimosca, ¿verdad? No, en supermosca. Supermosca. ¿Cuántos kilos son? 52 kilos, 200 gramos, compadre. ¿Y cuánto mides? 1,70. Pues estás muy delgado. Ah, bueno, compadre, ahorita peso 74 kilos, compadrito. Yo digo que me veo medio delgado, ¿verdad? Pero pues no, era una tripa. No, si tú eres delgado es que estás fuerte. Era una tripa, ¿verdad? En aquel entonces, una tripilla, 1,70 con 52 kilos, pues era un palo. Nos preparamos, te digo, nos vamos a Japón y a pesar que todo el mundo decía que me iban a noquear y que no iba a valer madre, me fui soñado, me fui ilusionado, me fui creyendo en mí y con una preparación impresionante, compadre. Llegamos a Tokio. Mental y física. Mental y físicamente. Físicamente me partí la madre. Aparte de llegar a Japón, tengo la fortuna de conocer Japón, pues tú también. Otro mundo. Es otro planeta. Otro mundo total. Claro, güey. Y aparte tú... Yo nunca había salido del país, para empezar, de Gómez, imagínate, no me brincaba Torreón y de repente salíamos a Ciudad de México, ¿no? Llegaste a Narita, al aeropuerto de Narita. Ah, sí, a Narita, Japón, claro. Y de ahí, imagínate, yo llegué a una limusina por nosotros, espérame, cabrón. Aparte tú ibas de visitante. Pero iba de visitante, iba de retador y nadie me conocía. No, no, y nadie, no había ni nadie que te fuera a apoyar. Ahí te va. Llegamos, Japón nos tratan... Es increíble la cultura aparte. La cultura japonesa, cómo tratan a los deportistas y a los atletas. Es increíble, es un respeto impresionante. Es un respeto impresionante. Que sin ser campeón del mundo, te tratan como campeón del mundo. Llegaron por mí en limusina y llegaron... Era de otro mundo, imagínate. Yo de andar en camión, de andar en taxi, de andar en lo que tú quieras aquí en Gómez. Luego de repente llegaron en limusina y luego llegan cámaras y llega todo. Era otro mundo, era irreal para mí. Claro. Pero fue lo que yo siempre había soñado, compadre. Siempre me lo imaginaba, siempre lo soñaba despierto. ¿Ya te has visto ahí? Yo ya me había visto ahí. Yo ya soñaba con haber estado ahí, con estar pasando lo que estaba pasando en ese momento. Yo ya me soñaba ahí, compadre. Así. Cuando llego, lo único que hice fue disfrutarlo. Disfrutarlo y vivirlo. Llegaste al ring. ¿Cuántas personas había, sabes? Compadre, estaba la arena llena. Esa pelea... Llegamos en Tokio, llegamos a Tokio y la pelea fue en... Ahí mismo en Tokio. Ahí mismo en Tokio. El estadio lleno. ¿Un estadio? Sí, una arena, arena Ariake. Miles de personas. Miles de personas llenos de japoneses, increíble. Un lugar espectacular, güey. O sea, de haber ido de aquí, de México, de Gómez, de México, donde había peleado en Arenitas, ahí, muy humildes, duelo llegar a un estadio de... No, era como dice otra galaxia. Era irreal, compadre. Yo lo estaba viviendo como un sueño, yo, pero lo estaba disfrutando, güey. Cuando llegamos a la arena, déjame, te cuento esa anécdota chingona. Llegamos a la arena, pues íbamos nada más mi equipo y yo. ¿Cuántos iban de quién? Éramos aproximadamente 10 personas, porque fueron algunas de estas personas a acompañarme. ¿O alguien de tu familia? Sí, claro, eran mis tíos. Mis tíos. Los boxeadores. Los boxeadores, claro, y mis entrenadores. Íbamos, algunos amigos que me acompañaron, que pagaron su vuelo para conocer Japón y aprovecharon la pelea de campeonato del mundo. Llegamos, cuando vamos bajando de la camioneta para entrar a la arena, de repente empiezo a ver banderas de México. Había como unas 50 personas. ¿Cómo crees? Estabas gritando México, México, todas, todos, güey. Imagínate, uno de voladas, los saludamos, me tomé fotos con ellos y resulta que eran puros mexico-estadounidenses que estaban en la Fuerza Aérea Base Japón. ¿En serio? Que se enteraron que iba a perder un mexicano y fueron a visitar. Fueron a apoyarme. Increíble. Hice una amistad impresionante con muchos de ellos, que hasta la fecha todavía los veo, con capitanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue impresionante. O sea, de la Fuerza Aérea Americana. Fuerza Aérea Americana. Ok. Con base en Japón, pero ellos mexico-americanos, con raíces mexicanas. Wow. Bueno, y a ver, ya me emocioné. Ya me imagino tú. Ya me emocioné. Sí, no, imagínate. Mieres de personas, Japón, las luces. Me estoy imaginando Rocky IV. ¿Hace cuenta de una película de Rocky? Totalmente. Ah, pantallas, luces. Pantallas cuando pelean en Rusia y cuando se hace cuenta, toda una tecnología impresionante. Aparte de boxear, digo, yo alguna vez que he puesto guantes y hago un sparring, es lo más cansado que puede haber. Claro. Y estás así como que tranquilón. Y pues me imagino, ¿no? Aparte de los golpes, la presión, la condición física. Cuéntame, ¿qué pasó? Arranca la pelea. Ahí te va, espérame. No, no, no. Ahí te va otra anécdota. Ya antes de subir al cuadrilátero. Estábamos ya, nos vestimos, nos vendaron, ya estábamos preparándonos para ir al ring. Nos pusieron en un pasillito. Está el pasillo, está el caminito para el ring, el camino de los nervios. Todo el mundo vamos cagados de miedo y de nervios con ese caminito. Todos, ¿eh? Sí, ahí donde se ve que te anuncian. Todos, claro. Y vas caminando por el pasillito y vas cagado de miedo y nervios. Estábamos antes de salir ahí y luego llega nuestra traductora, una japonesa, y nos dice, hay que esperar un poquito para que nos den la salida por la televisión. Güey, yo aquí nunca había salido en televisión. Imagínate, no sabían ni qué era eso. Claro. O sea, jamás. Y luego de repente, no, hay que esperar. Ok, perfecto. Yo estaba calentando. Detrás de mí estaba todo mi equipo. Había como unas 10 personas, las 10 personas que fueron a acompañarme. Y todo mi equipo estaban así, güey. Así, o sea, callados, con la cabeza agachada. Y nomás volteaba yo calentando, bien emocionado y motivado. Los veía callados y callados y callados, güey. Me desesperó tanto verlos así que lo primero que le digo, bueno, bueno, ¿quién chingó se murió, cabrones? Ánimo. Cuando les digo eso, despiertan y todos. Ánimo, cabrones. Pues si venimos por el campeonato del mundo, cabrón, imagínate. Yo tuve que motivarlos a ellos, güey. Motivaste a tu equipo. Yo motivé a mi equipo. Venga, cabrones, y vamos. Y empezaron todos emocionados. Nos vamos al cuadrilátero. Subimos al cuadrilátero. Imagínate cantar el himno nacional representando a tu país en Japón, güey. ¿Lo cantó algún mexicano? No, lo cantaron, lo pusieron en una pista, claro, la grabación para el himno nacional. Lo canté todo. Es más, yo no tenía idea que me lo sabía todo, güey. O sea, te acordabas de la escuela. Claro, güey. Imagínate, cabrón. Canté con un orgullo impresionante de tener mi bandera de México, cantar el himno nacional en otro país y a punto de traerle un campeonato del mundo a mi país, güey. Arranca la pelea, compadrito. El primer round. Campana. Campana, arranca la pelea. Un pinche japonés, un fuertote, el cabrón. Yo estaba flaquitititillo. Parecía un niño. Veo las fotos ahora y digo, no mames, yo era un niño, cabrón. Parecía un niñillo. Pero de peso ahí, güey. De peso, claro. De peso, el mismo peso. No más que el fuertísimo, un japonés, mucho más maduro que yo. Pero imagínate, empieza la pelea, güey. Yo me esperaba una guerra. Yo me esperaba algo irreal, güey. O sea, el japonés, en el campeonato del mundo, en Japón, güey. Peduca, imagínate. Me esperaba una pelea. Y me empiezo a dar cuenta de que era un peleador muy normal como cualquiera que había peleado antes. Y era campeón mundial. Y era campeón del mundo, claro. Empecé a manejarlo muy inteligente. Empecé a trabajar muy inteligentemente. Era mi forma de trabajar siempre arriba del ring. Muy inteligente, a distancia. O sea, aprovechando los errores de él para meter mis contragolpes. Y se acaba el primer round y lo gano el primer round. Y digo, ¡ah, chinga! ¿Pero cómo sabes que lo ganan? Uno lo siente, ¿sabes? ¿Tú sentías? ¿Cuántos rounds eran? Doce. Doce. Doce rounds. Llego a la esquina, güey. Llego y, güey, emocionadísimo todavía. Agarraste más seguridad. Agarré seguridad, pero me apendejé. ¿Por qué? Porque agarré seguridad y me confié de más. Llego y lo primero que me dice mi tío Ricardo es, hay que tener cuidado. Está tirándote un volado de mano derecha y se ve que pega durísimo. Está muy fuerte. Ten cuidado. No bajes las manos. No te descuides. Sube las manos porque es inteligente. Y yo, sí, 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 sí. Sale el segundo round. Empezamos a boxear. Casi al finalizar el segundo round, me agarra esa mano derecha que me había dicho mi tío Ricardo. Pinche bueno. ¿Dónde el hijo de su puto? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Si pego rastro. O sea, tus golpes te duelen a ti. Me agarra ese pinche derechazo por arriba, compadre. Me manda la lona, güey. Ah, te dio la... En la quijada. En la quijada. Me manda la lona. Casi al terminar el segundo round. Oh, man. Caigo noqueado. Ahí está el video. Caigo muy lastimado. Incluso se me dobla un poquito ahí la pierna. Caigo lastimado. La inercia. Te dieron la cuenta. Me dieron la cuenta protectora, claro. Me chingas cuando caigo. Nomás recuerdo que caigo. Lo que hago es levantarme por impulso lastimado, sí, más no noqueado. Lo primero que hago es voltear a ver a mi esquina. Nunca me habían tumbado en mi carrera. Jamás en mi carrera, ni en el gimnasio. ¿Para qué volteaste, Cristian? Para ver qué indicaciones me daban. Ok. Volteo y lo primero que veo es, le veo la cara casi llorando a todo, güey. Asustado, mami. ¿Para qué voltear, cabrón? Le dije, no. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé? Y lo recuerdo perfecto. Al verlos tan preocupados, no quise decepcionarlos o defraudarlos. Ni defraudarme a mí mismo. En ese momento me decía, yo no vengo desde tan lejos, cabrón, para quedarme. Aquí tiraron la lona. Levántese, cabrón. Yo a mí mismo me lo decía, levántate, cabrón. ¿Pero no te sentías dañado físicamente? No. Lastimado, sí, pero todavía estaba muy consciente. Pero todavía es bien. Claro, todavía me levanto. Cuando veo a mi esquina, veo a mi tío, veo a todos casi llorando y todos asustados. Yo no vengo a defraudar a nadie. Yo no vengo desde tan lejos para quedarme en la lona. Me levanto, compadre, faltaban 15 segundos para que se acabara el 12 round. Se viene este cabrón japonés a quererme rematar con pura inercia. Pura inercia y mi preparación que llevaba al 100%. Se acaba el round. Y me salvó la campana. Se acaba el segundo round, Cristian. Te vas... ¿Cuánto descansan? Un minuto de descanso. Lo primero que llego y me dice, mi tío, ¿cómo te sientes? Yo le digo, asustado. Estaba más asustado y sacado de onda porque nunca me había pasado. No sabía que no sabía cómo reaccionar. Sí le dijiste la neta, me siento asustado. No, sí mentirio que le dije, me siento. Bien. 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 Era lo único que decía, ¿cómo te sientes? Bien. ¿En serio bien? Te dan agua. Me da agua. ¿Cómo te sientes? Bien. Perfecto. ¿Sabes que de los mejores consejos que me han dado en la vida fue en ese momento? Me dice, ¿te sientes bien, cabrón? Sí, estoy bien. Todos desesperados, ahí asustados. Me dice, bueno, cabrón, solamente vamos perdiendo este round. Así es que levántese y vaya por ese campeonato del mundo. A chingarle. A chingarle. Tire golpes. Nada más boxeé bien inteligente, cabrón. Se jugó a la mano. Se lo dije, cabrón. Me regañó, ¿verdad? Porque lo que me dijo él, eso pasó. No bajes la mano que te van a meter esa mano derecha. Y así pasó. Perfecto. Si a mí no me hubieran dicho eso, yo, moralmente, yo creo que hubiera estado destruido porque jamás me habían tumbado. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Si a mí no me hubieran dicho eso, solamente vamos perdiendo este round. No pasa nada. Levántese y a ganar la pelea, cabrón. O sea que el equipo es básico. Compadre, el trabajo en equipo. Es un deporte que aunque parezca de una persona, por lo que me dices, es un equipo. Aunque parezca individual. Aunque tú digas, yo lo pensaba, ¿eh? Todavía al final de mi carrera yo decía, bueno, pues el que se parte de la madre, el que se sacrifica, el que entrena, el que se pone a dieta, el que sufre, soy yo. Pues esto es mío. Pero qué interesante lo que dices, que lo que te dijo te hizo seguir adelante. Yo después de tiempo me di cuenta de eso. Ah, cabrón, valore. Dije, pues el trabajo en equipo aquí también es muy preciado. ¿Por qué? Porque si a mí no me dicen eso, yo moralmente me hubiera dejado. Sí, igual te derrumbas. Me derrumbó. Y sigue la pelea. ¿Qué pasó? Arranca el tercer round. Yo ya bien vivo, ya sabía que este cabrón no bajé la mano, la mano izquierda no la bajé para nada. Ya sabía su derecha. Ya sabía, exactamente. Empecé a usar muy inteligente, nada confiado. Me empecé a llevar la pelea, poco a poco lo fui superando, lo fui superando, le fui metiendo su chinga, compadre. Y se acaba la pelea dos dos de round y por decisión dividida y con una caída en contra le gano el campeonato del mundo. Imagínate, cabrón, la chinga que le tuve que haber puesto en Japón para que me hubieran dado la decisión con una caída en contra. ¿Qué dijeron? ¿The winner? No, 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 en japonés. Ay, yo vi mucha puta madre. O sea, en japonés. ¿No entendiste? Yo nomás entendí hasta que. Que dijeron Cristian Mijares. Guau. Imagínate, güey, le sueño toda la vida. Imagínate, y ahí está el cinturón. Ahí está el cinturón. Ahorita a ver si lo, si lo, si lo, si lo, si lo, si lo, si lo traes. Ese es tu primer cinturón. Compa, mi primer cinturón y mi sueño. Yo no, yo nunca pregunté cuánto me van a pagar. Yo no sabía que iba, que después de esto venía la fama, que venía todo lo demás, todo lo que viene por añadidura. Yo solamente iba por ese cinturón. Vamos a hablar ahora de esa parte. ¿Te parece? Bueno, ¿cómo cambia cuando ya eres campeón mundial tu vida? Lo primero que se te quita es lo feo. Ajá. Te pones el pinche cinturón, compadre, y todo el mundo te vea bonito. Todo el mundo. Punto. ¿Te consideras un güey feo? Para nada. Tampoco guapo, pero tan pinche no estoy. Normal. Normal, compadre. Interesante. O sea, más bien te volviste guapetón. Ey, Simón. No, imagínate, de venir de un barrio que nadie te pelaba, todo el mundo decía, y luego de repente cambiando el mundo y todo el mundo, ay, cabrón, ahora sí. Me imagino que llegaste al aeropuerto de la Ciudad de México y era una locura. Una locura, güey, una locura, te lo juro. Yo le dije a mi tío en ese entonces, cuando bajamos, cuando íbamos saliendo ya del aeropuerto, yo con mi cinturón y con mis trofeos y la chingada, y luego veo cámaras por todos lados, güey, todas las televisoras. Aparte dices que nunca había salido en la tele. Jamás. Imagínate, y luego televisó a las televisoras que yo veía, güey, las más importantes de México. Yo me acuerdo de cuando ganaste tu primer campeonato y pues todos como mexicanos nos sentimos muy orgullosos. Era una locura porque hace 15 años que yo logré este campeonato del mundo, no había tanto boxeo. No había tanto boxeo, no había tantos ídolos, compadre. Y luego de repente voy hasta Japón, logro esta hazaña y llego a la Ciudad de México y todas las televisoras, güey, ¿sabes qué es lo primero que le digo a mi tío? Ah, cabrón, creo que viene un artista con nosotros, güey. Mira todas las cámaras que hay. Iban a recibirme, güey. Un chavito del barrio, un chavito que nadie creía en él. Muy joven, además. Un chavito jovencillo, güey. Un chavillo que... Nadie creía en él, güey. Y luego de repente viene todo esto. ¿Y cuánto ganaste por esa pelea? ¿Cuánto dinero gané? Sí. Fíjate, compadre, que mucho dinero, gracias a Dios. Muchas. Gracias, hay mucha, mucha lana. Nos pagaban muy bien y conforme a la carrera que fui haciendo también, no solamente fui a ganar ese título del mundo, sino que volví por contrato, tuve que darle la revancha directa porque él era el campeón, fui, regresé a Japón, tres meses después y lo noqué un 10 round. Ahí sí fue un knockout. Ahí fue un knockout espectacular en 10 rounds. Después regreso, me enfrento a uno de los mejores peleadores mexicanos en todos los tiempos que es Jorge el Travieso Arce. Le doy la paliza de su vida. ¿En dónde fue esa pelea? Esa pelea la peleamos en el Alamo Dome, en San Antonio, Texas. Ok. Imagínate, luego después de que le gano a él, yo me clasifico entre los mejores libra por libra y luego gano mi segundo campeonato del mundo. Y no, bueno, pinche Cristian Mijares de venir del barrio, que nadie creía en él y que nadie lo volteaba a ver de repente y ahora uno de los mejores peleadores libra por libra, güey. ¿No te volviste un poco loco? Mamón. Totalmente, imagínate. Claro, güey. Claro, todo. Nadie estamos preparados para esto y de esta manera menos, güey. Y es entendible, ¿no? Es entendible. Hay gente que con un poquito de éxito, imagínate aquí siendo tú un ídolo, ganando dinero, pues es lógico. Ganando dinero, güey. Fíjate, y te voy a decir una cosa, en lo personal no fue el dinero, fue la fama. La fama. Fue la fama, lo que me volvió un poquito loco, ¿no? Que me la creí. Llegaste a pelear en Las Vegas. Claro, peleamos en Las Vegas, peleamos en muchísimas partes. En las mejores partes importantes del boxeo en el mundo, peleé muchas veces, tuve muchos éxitos, cuatro campeonatos del mundo. Imagínate representar a mi comarca lagunera, a Gómez Palacio Durango, compadre. Ponerlo muy en alto a nivel mundial. ¿Y dónde es Gómez Palacio, güey? Pues todo el mundo dice, ah, ahí en Torreón, ¿verdad? No, sí. O sea, estamos pegados a Torreón, pero es Gómez Palacio Durango. Ah, el peleador de Torreón. No. Yo no soy de Torreón, yo soy de Gómez Palacio Durango. Siempre muy orgulloso y siempre muy arraigado a mi tierra, compadre. Sí. Siempre defendiendo que yo soy de Gómez Palacio. No, no, no. ¿Y dónde es Torreón? ¿Y dónde es Gómez Palacio? Ahí por Monterrey. No, no, no. Para los que no sepan, Gómez Palacio es Durango. Es Durango, es el estado de Durango. Está pegado con Torreón, que es Coahuila. Somos tres ciudades, dice la canción del santo, ¿verdad? Tres ciudades, dos estados. Estamos Gómez Palacio Durango y Lerdo Durango. Son dos ciudades que pertenecen al estado de Durango. Y Coahuila, pues estamos aquí en Torreón. En Torreón y juntos la laguna. Y juntos la comarca laguna. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Ok, Cristian, te volviste mamón. Sí. ¿Ya no eres mamón? Más o menos. No te creas, no creo. No creo, compadrito. No, no, para nada, ¿no? Porque se aprende en la vida, de todo se aprende. De las caídas se aprende muchísimo. Sí, claro que te haces mamón, compadre. Claro, imagínate con muchísimo dinero, con fama, con todo lo que quieres a tus manos. Las puertas te las abren por todos lados. Te ofrecen de todo, compadre, mujeres, compadre... ¿Cómo cambia la fama tu vida? Más que el dinero, la fama, ¿cómo la cambió? La fama, te vuelves loco, güey. Te lo vuelvo a repetir. Empiezas a creerte. O sea, la gente te pedía fotos. No, bueno, era increíble, era increíble el fotos. Ahí todavía no era tanto de smartphones, ¿no? Era autógrafos. Era autógrafos y todavía la camarita. Aparte eras conocido no solo en México. Hay que decirlo, ¿no? Eras conocido en otros países. En otros países, en otros países, ¿sabes? Me tocó ir de visita también a Japón, a Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, no se diga. Y el que te reconozcan en otros países es increíble. A veces no te la crees. Ah, cabrón, ¿cómo me conocen aquí en Filipinas, güey? O sea... Sí, Filipinas, del otro lado del planeta. Del otro lado del planeta, ¿no? Fuimos a muchos países y me reconocían bastante. Obvio, porque eran temas de boxeo, ¿verdad? Pero el ver que en una arena, que vas de invitado en una arena de boxeo, toda la gente te reconozca, te pida fotos y te lo reconozcan, pues es algo increíble, ¿no? Pero es algo que a final de cuentas, ya ahora como un ex deportista, ex boxeador ya retirado, te cae el 20, ¿no? Y dices, pues todo esto es gracias nada más que al sacrificio, a la disciplina. Y a lo que te la querís de cabrón. ¿Nunca afectó la fama y el dinero tu carrera? Gracias a... Bueno, sí, claro, te afecta porque lo que yo perdí, jamás tomé, jamás fumé, jamás me metí drogas, jamás, jamás, hasta la fecha. Bueno, entonces, en ese punto no la afectó. En ese punto no la afectó. En lo que a mí me afectó fue lo más importante. Lo que me llevó a ser cuatro veces campeón del mundo fue la disciplina. Perdiste la disciplina. Perdí la disciplina. Perdiste, como dirían en Rocky, The Eye of the Tiger. Eso. ¿Lo perdiste? Eso, lo perdí, claro, totalmente lo perdí. Y llegaste a perder peleas por eso. Claro, claro, pero después de que gano mis dos campeonatos del mundo, me logro clasificar dentro de los mejores libra por libra, viene la fama, viene la locura, me la empiezo a creer, me empiezo a volver loco y pierdo eso, lo más importante, la disciplina. Viene una derrota, pero dolorosísima para mí, que me ganan mis dos campeonatos, mis dos primeros campeonatos modelos, me los ganan. Y ahí es cuando empiezo a decir, ah, cabrón, espérame, espérame. Tienes que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y ahí, ahí solo jamás vas a poder. Solito está cabrón que tú salgas de ese hoyo cuando caes, cabrón. ¿Quién te ayudó? Mi familia. ¿Tu familia? La familia. ¿Te ubicaron ellos? Me ubicaron, mi madre. Claro, mi madre. Mi madre, recuerdo. ¿Qué te dijo? Mi jefita fue muy fuerte, crucial e importantísimo en mi vida. ¿Por qué? Porque era mi ubicatex, pero más sincero del mundo. ¿Cómo te decía con una así, la neta? ¿Tierna? ¿Así tiernamente? A ver, a ver, a ver, cabrón, déjese de pendejadas. Déjese de pendejadas, cabrón. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Que no se le olvide esto, cabrón. ¿Qué hizo la primera vez para ser campeón del mundo? No, si es cierto. Se sacrificó, entrenaba aquí, va. No traía sus cochecitos de lujo, no traía sus pinches deportivos, así es que déjese de pendejadas. Regréseme ese pinche deportivo que acaba de comprar y cómprese una casa. ¿Así? Así, cabrón. Un Lamborghini, imagínate. Ahí en el barrio. ¿Eso es un Lamborghini? Imagínate. Había comprado un Lamborghini. ¿Cuál Lamborghini era? Un murciélago. En aquel entonces, güey. ¿De qué color? Con un padre naranja. Apenas, apenas estaba por llegando el pinche, cuando lo vio a chingar su madre, vámonos. Regréseme su chingadera, compré. Aquí se le va a quedar en los baches. Y le hice caso y compré mi primer casa, empecé a invertir y sin duda alguna fue una persona muy importante, ha sido una persona muy importante que me ha ubicado demasiado en mi vida. Qué padre, ¿no? Porque hay ocasiones que hasta ni a los papás les hacen caso. Y bueno, Cristian, hablando de tu vida sentimental, me cuentas que te acercó a muchas cosas. ¿Tú eras soltero? Sí, era soltero, era soltero. Ya tenía a mi primer hijo, ya lo tenía cuando fui cambiando el mundo. Ah, ya, o sea, fuiste papá muy joven. Ya fui papá joven a los 24 años, que ahorita mi hijo ya tiene. 17, va a cumplir 18 años. Y sí, siempre muy responsable, siempre una persona muy responsable, una persona muy familiar, una persona que ama a sus hijos, una persona que muy estable en ese aspecto, te digo. Y feliz, compadre, feliz. Después te casaste. Claro, casado. Ya tengo 14 años con mi esposa. Te lo vuelvo a repetir, es una persona muy, 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 muy centrada en el momento. Perdí muchas cosas también, muchas amistades falsas, güey. Ahorita estoy en un momento de mi vida que digo, qué chingona es mi vida ahorita. Porque te aseguro que lo que venga, o lo que esté ahorita por venir en mi carrera, soy el güey más disciplinado, soy el güey más perseverante, soy el güey más trabajador y sacrificado del mundo. Y lo más importante, que me la creo para ser el mejor en lo que venga. Y ya estás ubicado, ya. Ya, ya, ya con 40 años, ya ubicado, cabrón. Ya sé qué es lo que quiero, ahora qué es lo que quiero. Ahora qué es seguir construyendo para quién, para mi familia, punto. ¿Qué quiere Cristian Mijares en el futuro? ¿Cómo te ves a los 50 años, 55 años? ¿Cómo me veo a los 50 años, compadre? Aparte de que más viejo, siendo una persona totalmente autosuficiente para mi familia. Para mi familia, para darles el estudio a mis hijos, porque quiero que estudien ellos. No quiero que batallen, güey, no quiero que se la pasen. Tú no estudiaste. Yo no estudié, terminé preparatoria solamente. Aunque parezca soy un chingón, güey. Nomás hasta la preparatoria, güey. Tienes mucha facilidad de palabra. Se me da bien cabrón, güey. Se me da bien cabrón. Soy comentarista, soy conferencista. Conferencista también. Claro, doy conferencias motivacionales a los chavos, a empresas. He trabajado para las televisoras muy importantes, para Televisa, para ESPN, como comentarista de boxeo. Y se me da, compadre, no sé por qué. Estando, pero podría ser. Ahorita he estado muy serio, ¿no? Ahorita estoy serio porque estamos platicando desde mi familia. Pero no, hombre, compadre, cuando estamos en el cotorreo, bueno, soy más vagoso que el burro van ranking, ¿va? Sí, güey, se me da, se me da. Y aparte soy cholo, güey. Aparte vengo de barrio, aparte vengo de la calle, vengo de... ¿Sigues teniendo amigos de cuando estabas en esa situación, de cuando empezabas? Sí, todavía tengo, sí, conservo amistades todavía y del barrio, cuando voy, cuando voy y visito a mi familia, cuando voy y visito a mi madre, a mis padres allá del barrio. Tu mamá sigue viviendo en Gómez. Mi jefa sigue viviendo en el barrio y ya no se sale de ahí, dice, ni madre, de aquí no me sacan. Y qué chingón, ¿por qué? Porque siempre que voy o siempre que vamos a visitarlo, es mi barrio, güey, ya. Yo feliz de ir, ¿sabes? ¿Y sigues entrenando ya? Sigo entrenando todos los días. Haces peleas de exhibición, ¿verdad? He hecho peleas de exhibición, sigo muy activo, te digo. Ahora en este tema, ahora involucraron el tema político con un cargo político. Eso te iba a preguntar, en tu ciudad donde venías desde abajo y ahora vas a tener un cargo político, me imagino que te sientes muy contento. Muy contento, güey, ¿sabes qué? Y aparte muy emocionado, ¿por qué? Porque yo, desde que Dios me ayudó, desde que mi carrera me empezó a dar muchos frutos, siempre he tenido muy metido el tema del apoyo a mi raza, a mi gente, güey. Siempre, el ayudar a la gente. Como yo la batallé mucho también, yo que hubiera querido que personas hubieran llegado con un par de tenis, con un par de botines de boxeo, con unos guantes, a regalarme. Eso me hubiera marcado positivamente. ¿O sea, te gusta ayudar a ti? Me gusta ayudar mucho, compadre, me gusta. O sea, saqué una marca de botines, saqué una marca de ropa de boxeo, guantes y me gusta apoyar mucho a los deportistas. O sea, te gusta apoyar con todas esas cosas que sacaste, que vendes y regalas. De hecho, estaba viendo tu logo, te estaba preguntando antes de grabar. Está muy padre tu logo, tú lo diseñaste. Entre un diseñador y yo lo armamos, compadrito, fue algo muy sencillo, la C y la M, el diamante. Pero te lo vuelvo a repetir, feliz y contento ahora en esta etapa de mi vida, porque ahora me toca estar muy cercano a la gente, a la gente de Gómez Palacio, a mi raza. ¿Quieres regresar algo de lo que has recibido? Totalmente, claro, totalmente, totalmente. Siempre lo he hecho, siempre lo he hecho sin ningún cargo público, siempre lo he hecho. Y sin mencionar mucho, soy una persona muy agradecida. Yo te dije, yo que hubiera querido porque alguien no había llegado. En su momento, una sola persona llegó en aquellos tiempos, cuando yo no tenía para comprar unos guantes nuevos, cuando yo siempre soñaba con que alguien me apoyara en mi carrera porque yo sabía que iba a ser el cambio del mundo. Una persona, solamente una persona que se arrimó, que más bien nosotros le pedimos el apoyo, mi madre precisamente le pidió el apoyo a esta persona, un señorón empresario de Gómez Palacio, que llegó y en el momento en que me vio dijo, yo lo apoyo. Y hasta la fecha. ¿Sigue siendo tu amigo? En paz descanse ya, don Carlos Herrera. Bueno, pero la familia, la familia de don Carlos Herrera, toda la familia Herrera me ha apoyado impresionantemente. Hasta la fecha, ahora soy parte del cabildo de la señora Leti Herrera, que es la presidenta electa de Gómez Palacio Durango. Imagínate cómo la vida te pone personas y sigues eso, ¿no? A base de lealtad, a base de agradecimiento y a base de hacer las cosas bien. Ahí seguimos todavía trabajando con ellos y para ellos. Qué bien que seas así, Cristian. El agradecimiento creo que es una de las más grandes cualidades de las personas. ¿Por qué el diamante? El diamante, ahí te va. ¿Quién me puso el diamante? Un comentarista de Televisa en ese entonces. La Locamarena fue quien me va a utilizar como diamante, porque cuando él me vio, cuando él vio mis peleas, mis primeras peleas de Televisa decía, este muchacho, este zurdo, es un diamante en bruto. Hay que pulirlo para que pueda llegar a ser una estrella. Y el diamante lagunero, y el diamante en la laguna, y el diamante lagunero, y él fue el que me... De ahí se te quitó. Se me quedó. De hecho, si ves en Wikipedia, Google, es el diamante. El diamante, sí. Él me bautizó, la Locamarena. Él te bautizó. Sí, señor. Oye, Cris, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué es para ti la felicidad? Ay, cabrón, la felicidad, compadre. Mira, la felicidad en sí es estar en paz contigo, el estar en paz con tu familia, y el ser una persona agradecida. Esa es la felicidad para mí, el disfrutar la vida día con día, güey. Eso es. Con actitud positiva siempre. ¿Te consideras feliz? Muy feliz. ¿Se te ve? Se nota, ¿verdad, güey? Lo que se ve no se pregunta, dijo mi papá Juan. Pues sí, yo la verdad, siempre que he comido contigo en cualquier situación, siempre te veo contento. Incluso me cuentas que eras mamón. Me tocó coincidir en tu cumbre en algún aeropuerto y ni me conocías. Todavía no éramos amigos. Y te acercaste a saludarme muy amablemente. A lo mejor ya se te había bajado o te caí bien, no lo sé. No, fíjate que te voy a decir una cosa. Me hice mamón en el tema de la disciplina, en el que ya soy el artista, ya soy el campeón. A su Cristian Mijares. Pero yo creo... Bueno, pero también te has hecho un poco... Totalmente, claro. Es normal. Claro, es normal. Que te haya subido. Es normal, claro. Pero tú me contaste esa anécdota que yo en realidad no lo recordaba. Y qué padre, porque no eres la única persona que me lo ha dicho. Muchas personas me han dicho, güey, tú en su momento me apoyaste en esto. Tú en su momento te portaste muy bien conmigo. Tú en su momento hiciste algo que marcó a mi familia, que marcó a mí mismo positivamente. Y eso no tiene precio, güey. Porque a lo mejor también si me hubiera hecho una persona, mamón, hubiera hecho mal a alguien y que me lo dijeran ahora, me debería sentir de la chingada. Sí. Pues yo tengo esa imagen de antes de conocerte como un Cristian Mijares humilde, como lo sigues viendo. Y te llegué a ver, conocimos en algún restaurante o algo y llegabas en tus navesotas y saludando. Y bueno, pues eres todo un ídolo acá en la comarca lagunera. Me da muchísimo gusto. No, hombre, compadre. Muchas gracias, güey. Muchas gracias. Y un placer que estés aquí en esta tu casa, que estés aquí entrevistándome para tu canal. Que veo que has entrevistado a unas personas importantísimas dentro del medio artístico y que hayas tomado el tiempo de venir a entrevistarme a mí, güey, pues no tengo. Hombre, un honor y gracias por recibirme. Qué bonita casa tienes. Gracias, gracias. Te lo has ganado, como dices, a chingazos. A base de chingazos, compadre. A chingazos. Y bueno, a ver si nos puedes enseñar un cinturón. ¿Nos podrías ayudar con un cinturón con el primero que ganó, Cristian? Gracias. ¡Guau! Cinturón, a ver. Ahí está, compadre. Mira, ya 15 años de esta... A ver, le enseñamos aquí a la cámara. El cinturón de campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, compadre. Todo boxeador y más los boxeadores mexicanos soñamos con ser campeones del mundo de este organismo. ¿Por qué? Porque siempre fue presidido por un mexicano, por don José Sulaiman, en paz descanse. Ahora por su hijo, don Mauricio Sulaiman, que es gran amigo, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y este es el cinturón que todo boxeador, que tú le preguntes ahorita a cualquier niño que llegue a un gimnasio, que qué quieres en la vida, es todo el mundo te va a hacer ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo del cinturón verde y yo. Pues, qué orgullo, ¿eh? Hombre, compadre. Qué orgullo, ¿eh? Gracias. Y todos son verdes, ¿verdad? Verde y oro, exactamente. Verde y oro, ahí está. Aquí. Está un poquito viejito, ya tiene 15 años, compadre. Qué padre, ¿eh? Pero fue mi primer cinturón. Viene firmado. Yo fui hasta Japón a traérmelo, compadre. No, hombre, gracias por este regalo de podernos mostrar. No, hombre. Y ahora yo te voy a dar un regalo, Cristian. Muchas gracias, compadre. Te voy a dar este recuerdo que le doy a todos los invitados que tengo. Mira, es una pulsera con una alita de plata, como la que yo traigo. Perfecto. Y para que sigas volando como has volado toda tu vida. Qué amable, compadrito, mira. Chócala, mira. Chócala, compadrito. Ahí está. Muchas gracias, compadre. No, hombre, gracias a ti. Un honor tener esta charla. Me enteré de cosas que no sabía de ti. Y, pues, muy contento. Muy contento. Gracias. Igualmente. Feliz de que estén aquí con nosotros. De que estén aquí en su casa. Y, pues, felices, compadre. A seguir disfrutando y seguirle chingando uno de otro. Sí, ¿verdad? Claro. Aquí en la vida no hay que... A recibir chingazos de la vida. A darlos, mejor digo. Ajá. A darlos, a tratar de... Bueno, la vida también te da. Claro, pero hay que tratar de esquivar también, ¿no? Porque los chingazos también los podemos prevenir. Tú dirías que la vida es como boxear. Totalmente. Totalmente. La vida misma es el boxeo, compadre. O más bien el boxeo es como la vida misma, compadre. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ay, cabrón, también te da unos chingazos durísimos. A veces te noqueas y te tienes que levantar, te tienes que sacudir, seguir entrenando para seguir creciendo, ¿no? Así es que es lo normal. Se pueden prevenir muchos chingazos también. Y la disciplina, como tú dices, ¿verdad? La disciplina. La disciplina. La disciplina hace el cambio. Totalmente. Cristian Mijares, un honor, compadre, por tenerme. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos y un pinche honor que hayas venido a entrevistarme. A ti. Gracias. Muchas gracias por haber visto esta entrevista con el gran Cristian Mijares. Regálame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima.